Desperté sin ti, la casa se me vino encima Pensándote, buscándote, dime qué pasa ¿Qué diabo hiciste con mi vida? Dime cómo hago por olvidar tus besos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, casa, no se me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Dime cómo hago por olvidar tus besos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, casa, no se me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Dime cómo yo le hago para sacarte el fondo de mi corazón lo que siento Dame alguna herramienta para pelear con el sufrimiento Lento muriendo lento Y tengo el presentimiento que ya no me quieres, que ya no me amas Dime por qué tanto resentimiento El tiempo pasa, en la casa, la relación fracasa Entre discusiones y amenazas La soledad me arrasa No puedo ser el mismo si tú no estás aquí Soñando que me digas, baby, volví No olvido el día en que te sentí El día en que te conocí Yo no sé si tú me quieres Yo no sé si tienes otra persona Porque me abandonas Baby, reflexiona Todo era perfecto, no puedo creer que llegamos a esto Aún no lo acepto No tenerte en mi cama Es un golpe violento Dime cómo hago por olvidar tus besos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, en casa, no se me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Dime cómo hago por olvidar tus besos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, en casa, no se me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo No hay mal de amores que dure mil años Ni corazón que lo pueda aguantar Te fuiste y me siento como un extraño Sueño contigo y no quiero despertar Todo cuento tiene su final Pero el nuestro lo quiero volver a leer Sé que tú no me querías escuchar Por eso ahora te traje a Huisin y Yandel Los niños sueñan con la Navidad Los besos solo rezan por su libertad Yo soy mi rezo que vuelvas Con todo lo que te llevaste junto a mi felicidad Tarde una hora en conocerte Un día para enamorarme Pero me tomará dos vidas enteras Sacar fuerza pa' de te olvidarme No es lo mismo ni se escribe igual Fallar que volverlo a intentar Tener que afrontar que por lo que hice mal Algún día toque verte con un fulano de tal Y que él sea el que te lleve flores Que te diga que hay cosas mejores Que si no te supe valorar como hombre Que como niño no te llores Como hago olvidar tus besos Dime como hago yo Si no te tengo En esta casa No se me pasa Las ganas de poder despertar contigo Yo quiero de tu ayuda Es que como tú ninguna ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no me quieres Estamos, no lo pongas en duda Yo soy adicto en tu piel Tú no has podido entender Me acuesto todas las noches Soñando que tú vas a volver Por las calles yo te busco Hoy dos días te llamo Hoy dos días te llamo Primero muerto que vivir sin ti A veces yo me culpo por lo que ha pasado ¿Cómo será la vida tuya sin mí? Me vas a encerrado con tu piel Me vas a enloquecer No sabes todas las cosas que yo haría por ti No sabes todas las cosas que yo haría por ti Me vas a enloquecer Quiero morir Porque la casa esta muy fría sin ti Muy fría sin ti Baby, dicen que el que muere de amor muere soñando Pero yo prefiero no perderte y soñar, pero despierto Dime cómo hago por olvidar tus besos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, casa, no se me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Dime cómo hago por olvidar tus besos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, no se que pasa Las ganas de poder despertar contigo N-I-C-K Dímelo Niki Niki, 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 ya Noriel Tracapos Y Ander, la leyenda El Capitán Yondel Oye, mami, vuelve a casa, please Te necesito, baby Santana El Niño de Oro Dímelo guay No hay mal que dure mil años Ni corazón que lo aguante Rabia Kelly Rabia Kelly Amén.